¡Hola zampones! Para esta receta necesitaremos 4 naranjas, 2 para el sirope, una para el bizcocho y otra para decorar de forma opcional. Para el bizcocho vamos a utilizar la masa filo, los 3 yogures, unos 100 gramos de mantequilla, 3 huevos y el equivalente a 180 gramos de azúcar, que yo voy a utilizar, 18 gramos de estería de Dulcilite. Para el sirope necesitamos unos 200 mililitros de agua, 3 estrellitas de anís, una varita de canela y el equivalente a 250 gramos de nuestro edulcorante preferido, que yo voy a utilizar, el moreno de caña de Dulcilite. Iremos doblando cada una de las hojas de pasta filo en forma más o menos de acordeón y las iremos poniendo sobre una bandeja de horno hasta que ocupe su totalidad. Las llevaremos al horno al mínimo durante una hora para deshidratarlas. Mientras la masa filo se va deshidratando en el horno, echamos los yogures sobre un colador al que habremos puesto por encima una tela de algodón limpio para que vaya filtrando el suero ya que queremos conseguir la textura de un yogur griego y como estos yogures son normales 0% tienen una textura mucho más líquida. Si vosotros conseguís el yogur griego no hay ningún problema y os podéis saltar este paso. Vamos a rallar la piel de las 3 naranjas. Vamos a utilizar la ralladura de dos pieles de naranja para el sirope y la de una para el bizcocho. Para el almíbar simplemente echaremos en un cazo el agua, el zumo de naranja, el edulcorante moreno de caña, la ralladura de dos naranjas, el palito de canela y las 3 estrellitas de anís. Una vez que rompa a hervir lo vamos a bajar al mínimo y de vez en cuando le vamos a dar vueltecitas hasta que reduzca su volumen. Sacamos las hojas de masa filo del horno y vamos a empezar a preparar la miguilla de nuestro bizcocho, para ello echamos el zumo de naranja, los huevos, los huevos, el edulcorante, opcional pero muy recomendable, una cucharadita de polvo de hornear y un chorretón de vainilla. Y empezamos a añadir la masa filo poco a poco. Y un chorretón de vainilla. Y un chorretón de vainilla. Y un chorretón de vainilla. Vertemos la masa. Lo llevamos al horno precalentado a 180 grados durante unos 30 minutos. Hasta que veamos que está bien doradito por encima. Vertemos el almíbar. Si queremos lo colamos. Y si no, pues le podemos echar la ralladura. No hay ningún problema. Y dejamos que lo absorba bien el bizcochito durante al menos una hora. Y esta es la pintaza de nuestro bizcocho corazón de naranja sin azúcar especial para San Valentín. Espero que os haya gustado la receta zampones. Si es así, no olvidéis darle like. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros que es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!